Hey Juelito, usted normalmente todos los días hace esto de venir a pastear la vaca y por qué viene a pastear? A pastear, porque como está en temporada de verano, bueno ya está entrando el invierno pero todavía la tierra está así seca, no está verde entonces hay cuesta conseguir sacate, conseguir comida para el ganado entonces como nosotros tenemos este terreno y aquí está así verde, así en la orilla de la sequía, las traigo así a que comen y todas estas vacas son de ustedes? Uy ya pero tienen bastante o... ocho, ajá qué pasó? y aquí las traen que como las vacas aquí no se vienen por las colmenas, nosotros no estamos a llave subámonos aquí es que mi papá me quiere enseñar algo dice? vamos pues vamos pues hay que aprender algo nuevo de este señor porque como es de los... de los... de los que habían antes pues... ajá en los tiempos aquellos de los noventa que papá? son ratos de trabajo de aquí son ratos de trabajo? en dos ratos ah en dos? en dos ratos como? o sea en dos ratitos vino a trabajar todo esto? sí a qué horas? mucho como las horas de qué horas a qué horas? el otro día el otro día como las nueve y media nueve y media? la mañana o sea me está diciendo que en tres horas ha hecho esto? esto? sí, esto no, no me costó mire pues le ha hecho bastante mire picado picado usted es trabajador va? sí entonces aquí a un lado qué es lo que tiene? ah ahí para allá es la colmena ahí hay colmenas para los que no saben ahí hay colmenas todo esto todos estos pagos mire los palos allá hay colmenas entonces no hay que hacer mucha bulla ni esto no, 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 no son mesitas papá pero es que vayan a los perros si los chuchos se meten allí las van a hurgar entonces es peligroso abajo mire está allá hay que palos botados no, no llega esto qué pasó? sería bueno que se aburguen y que los piquen no, pero ellos son buenas un nido de chiltota un nido de chiltota? sí hey Joelito y esa miel que tiene usted aquí qué onda? la saca o no la saca? sí, allá en la casa ahí tienen miel ustedes? sí, tienen miel y la mamá de Joelito tiene allí nos encanta y cuando venden si venden si quieren comprar le venden ellos fíjate la miel es buena con pan 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 francés sí es buena y vos entonces digamos que algún día un suscriptor dice hey nano necesito mis dos botellas de miel y si yo te digo hey Joel conseguimos las dos botellas vos me las conseguís rápido rápido y solo de llenar las botellas sí 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 y también otra pregunta para sacarla cómo la sacan? traen una máquina especial y la ponen allá a la orilla y desde aquí se llevan no sé si la jalan en el lomo la bolada donde está la mierda ajá la bolada cuadradita se la llevan para la máquina y allá se ponen a imprimirla ajá pura oiga papa sí así hacen es cierto se le echa humo para que los animalitos se llevan sí se normalicen se tranquilicen se le echa humo y los animalitos ya saben ya saben porque la abeja de colmena es un animalito tan educada así como es de educada es delicada también sí es delicada es delicada es delicada la animalita es esa yo busqué un pan si matas a una te van a picar es como que se va toda la manada encima de uno todo se va las animalitas aún quieren que sean cuidadosas con ellas tratarlas con cuidado sí vamos para allá para la sombra pues pues es grande el cerazo está a lo largo miren sí pero como hasta allá tengo miedo que vayan a hurgar los perros las avispas y que vayan vayan a salir todos golpeados los animalitos sí ya venimos aquí todos modos aquí estamos viendo como el ganado se saca a pastear se saca a pastear se saca a pastear a pastear como que se llama a que se saca aquí el ganado a pastearlo a pastearlo a pastearlo para arriba yo tengo otras patas aquí esto es fácil entonces andarlas pasteando solo hurriándolas y tenerles cuidado que no vayan a querer cruzarse para otro terreno aquí han sembrado milpa ¿a dónde? aquí todas estas cosas han sembrado milpa ah sí anteriormente aquí como que han sembrado milpa han sembrado milpa cuáquimera 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 mira ese niño lo conoces ¿quién es ese niño? ese es es un primito es un primito de los otros anda un perro también con él es de mi papá ah mi papá Miguel sí es que él es que ha nacido ahí milpa milpa él viene a ayudar a cuidar las vacas conmigo pero ya rato vio que anda con nosotros anda detrás de nosotros tiene pina tiene pina algo que se le quiere decir llámala se le pide habla con vos bienvenidos al jacuzzi ¿cuál jacuzzi? si se meten ahí hay nylon no se toque el lodo por eso hay jacuzzi ¿está abierto? hay nylon hay nylon sí ¿qué pasó Joel? abierto dejaron el faldo se le pasó el ganado dicho hey y los que cuidan ayúdale se le fue el ganado hey hey corra se le fue el ganado todo ven eso es andar eso es andar cuidando a él uno lo pasó a Alexis se le cruzó el ganado para el lototerreno se le pasó a a que anda echarnos a que se llama Felipe a esto que se refiere jolito andar pendiente del ganado sí no yo antes trabajaba con el papá de él aquí o en veces cuando jolito no venía a dejar la vaca yo vení ajá es que estas vacas no quieren comer aquí es que como que no hay nada que comer mira que han sembrado coco vuelta hey 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 vuelvan y pero ahí quitaste y no estamos para encima las vacas vuelvan 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 ves el potencial que tenemos para correr ves a lo que me refiero Chimerín de cuidar el ganado porque si no a Juanito no le gusta venir solo porque necesita compañía ajá pues si por lo mismo que les digo ahí déjenlo ahí déjenlo que andes comiendo hoy pero que vas a comer aquí por lo mismo si mira todo y y y y